¿Cuántas veces te dijeron a vos, por qué no vas a terapia? ¡Hacete ver! ¡Qué problema cuando te lo dicen, eh! Uno lo toma mal, pero ¿qué es la terapia en sí? Vamos a conocerlo con nuestra psicóloga Carla Coroll. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, igual de todas maneras a veces es un poquito despectivo cuando te lo dicen en ese término. Digamos, se te ve, hacete tratar, entonces como que también ya queda catalogado con una connotación negativa, ¿no? Claro. Pero es lejos, lejos de una connotación negativa. Tiene muchísimos beneficios la terapia. Sí, totalmente. Bueno, está comprobado e incluso tenemos diferentes tipos de terapias que tienen diferentes niveles de eficacia dependiendo de la problemática o la patología que presenta la persona. Pero siempre está bueno pensar que ir a terapia es regalarnos un espacio para repensarnos, para interpelarnos, para ver qué es lo que nos está pasando, si estamos pensando correctamente o no, si podemos modificar algunas conductas porque creo que también están muchas, arreglar muchas de estas cuestiones de, bueno, yo soy así, ya no voy a cambiar, ya está la edad de las cosas que no van a cambiar, no van a mejorar. Y en realidad todo el mundo puede volver a reaprender ciertas conductas, todas las personas pueden aprender a flexibilizar ciertos comportamientos. Entonces está bueno por ahí regalarse ese espacio. Y como ayer hablábamos con María José cuando planteábamos a ver qué tema íbamos a hablar, también entender que no todo el mundo necesita ir a terapia. Porque es como que tal vez se ha generalizado a tal punto de que a mí me hace bien, a otra persona le hace bien, entonces es como que lo empezamos a recomendar. No es malo, estaría bueno si alguno quiere ir a probar, pero no todo el mundo lo necesita. ¿Y quiénes sí lo necesitan, Carla? Bueno, todos aquellos que tienen algún tipo de malestar, que no se sienten conformes con su vida, que realmente están buscando un cambio y que saben que no lo pueden hacer de manera independiente. Es decir, no me puedo yo levantar un día y decir, che, quiero hacer esto distinto porque me lo pongo y no puedo avanzar. Me lo vuelvo a proponer y no puedo avanzar. Entonces de repente ahí digo, bueno, tal vez necesito la ayuda extra de un profesional que tenga una mirada un poco más objetiva y que me brinde ciertas herramientas, que también tenemos que entender que todos los seres humanos vamos creciendo y vamos cambiando. Entonces, tal vez voy a terapia durante un tiempo, adquiero ciertas herramientas, me empiezo a sentir mejor, pero van pasando los años y esas herramientas que yo fui adquiriendo fueron quedando obsoletas. No porque no sean, no sirvan a lo largo del tiempo, sino porque todos vamos cambiando. Entonces algunas cuestiones que vamos aprendiendo ya no son tan adaptativas para nosotros. Entonces siempre está bueno dejar una puerta abierta y aquellas personas que por ahí van a terapia más allá de un problema puntual y que lo solucionen, sepan que pueden volver, no necesariamente tal vez para hacer un tratamiento prolongado, sino para volver a adquirir ciertas herramientas o pulirlas un poco después de que pasara un tiempo. Ir a terapia, uno lo puede entender como ese tiempo que uno se toma para uno mismo diciendo, voy al gimnasio, voy a natación, hago alguna actividad deportiva, pero es, bueno, para conocerse a uno mismo. ¿Esto ha aumentado, Carla, la terapia, el pedido de terapia, la llegada a terapia con esta pandemia que nos viene azotando desde 2020? Sí, sí, ha aumentado un montón. Hay un montón de gente que se está animando a consultar y que, bueno, vienen con el típico, bueno, yo no creo en los psicólogos, que a mí a veces me da un poco de gracia porque es como, bueno, no sé, no soy una religión como para que creas o no creas en mí, pero a veces se terminan sorprendiendo porque se dan cuenta que necesitan ayuda, que han intentado todas las maneras de poder solucionar sus problemas de manera independiente y que no lo han podido hacer. Entonces llegan y consultan. Hay muchas personas que están llegando ahora. Y también lo que se ve, sobre todo en los últimos años, es que los hombres se están animando a consultar. Creo que antes era una cuestión un poco más femenina, es decir, como que se planteaba el hecho de, bueno, las mujeres hablan más, las mujeres lo necesitan, los hombres como que nos arreglamos tomando, no sé, algo con nuestros amigos, relajándonos. Y, bueno, por ahí está bueno entender que no, que no necesariamente, que por ahí ir y regalarse este espacio, como vos decís, Gus, o ver la plata, digamos, como una inversión, es totalmente colaborativo, ¿no? Sí, se quiso sumar. Y justo vino Bárbaro porque te quería preguntar si las terapias en grupo funcionan o no funcionan, porque en estos tiempos, en plena pandemia, donde los grupos se han achicado en muchas empresas, donde la presencialidad es más reducida, también aumentaron por ahí los conflictos entre compañeros de trabajo porque, precisamente, somos menos y tenemos más carga. Sí, o, bueno, siempre está esta cuestión de que, bueno, usted se está pidiendo más días y todas estas problemáticas. La terapia de grupo o los grupos que se pueden formar dentro de las empresas o grupos que están determinados para ciertas problemáticas, colaboran un montón, tienen un nivel de eficacia, igual que la terapia individual, y en algunas ocasiones hasta superior. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? No es que vamos a hacer un mix, es, bueno, terapia de grupo y que vengan todos. Por ahí la terapia de grupo está planteada para una problemática en específico. No sé, la semana pasada que hablábamos del problema, del consumo problemático, bueno, para chicos que tienen un consumo problemático, para padres que tienen hijos con un consumo problemático, para personas que están atravesando una situación de dolor, es decir, que tengan una problemática en particular. En los casos de los grupos de trabajo, sí, obviamente estaría buenísimo poder fomentar, creo que acá en Argentina se estila, pero no tanto todavía, para poder gestionar esta unión, de que realmente haya enfrentamientos también cara a cara, que es lo que se proponen a veces en las terapias de grupo, se llaman confrontación, tal vez uno dice, che, pero qué duro, pero termina siendo mucho más enriquecedor, que si tal vez algo nos molesta de algún compañero, podemos planteárselo en la cara que tal vez todo este lleva y trae, que por ahí se dan las confusiones, el teléfono de compuesto. El nivel de eficacia es el mismo, y a veces también está, además de las terapias de grupos, los grupos de autoayuda, que en realidad no tiene que ver con que haya un profesional que es moderador, sino por ejemplo en un grupo de personas que han tenido una adicción, es una persona que tuvo una adicción, que está recuperada, rehabilitada, y que colabora o acompaña a las personas, y también está comprobado que más allá de que no es un profesional, ayuda porque es como que las personas lo interpretan o lo ven como un referente, una persona que pasó por lo mismo que yo y que pudo superarlo. No te quiero robar mucho tiempo porque la escucho, que te está reclamando, y quiero que es tu gata, ¿recordame el nombre? Brunella. Bueno, ¿qué papel cumplen las mascotas en las terapias? Bueno, hay personas que tienen, hay terapeutas que tienen mascotas ahí dentro de su consultorio, a mí me encantan los gastos ya de por sí, porque además dicen que transmutan las energías, no sé si es cierto o no, a mí me encanta eso. Pero está comprobada, digamos, que la zooterapia, que el trabajo con animales, ayuda muchísimo, ayuda a relajar las tensiones, hace que las personas se relajen muchísimo más, que estén más abiertos, más receptivos. Obviamente, hay personas que les gustan los animales, tal vez si yo llevo a mi gata, como cuando yo tenía el consultorio en mi domicilio, a veces venía paciente y me decía si podía entrar la gatita, y hay otras personas que no les gusta y está fantástico. Pero hoy en día se comprobó que la presencia de animales, o que la terapia con animales también es muy efectiva y ayuda muchísimo. Carla, gracias por estos minutos. Hicimos terapia hoy también con vos. Te esperamos la semana que viene. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la semana que viene.